Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconcelo saber que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero ese malo empeño que yo te olvidé a ti Ay, traicionero ¿Dónde andas? Que no te encuentro Como esas golondrinas buscando primaveras Así bien hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Ay, ay, ay Ay, amor Mierda 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 Como esas golondrinas buscando primavera Así bien hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Señor, saludos Y arriba Durango Arriba Jalisco Cerca de Sinaloa